Artes marciales La verdadera historia, episodio 1 ¿Por qué practica la gente las llamadas artes marciales? Mientras la gente practica las artes marciales por una infinidad de razones hay algunos que consideran que sus principios constituyen una forma de vida Si algún tema ha sido malinterpretado o corrompido en el mundo occidental junto a las enseñanzas espirituales orientales ese ha sido el de las artes marciales forma de ser más poderoso de realzar nuestro ego de fomentar la imagen del hombre macho pero las verdaderas artes marciales no se parecen en nada a eso Cógale de brazo Eso es Así, muy bien Mi opinión personal es que no se trata de la mística Ya sabes de todas esas cosas que la rodean y que me hacen reír No, es una forma de vida muy dura Sé tú mismo Intenta mejorar Intenta ser honesto con todo el mundo Pero si alguien te hace daño Machácale Según los críticos especializarse en artes marciales es simplemente conocer una forma más eficiente de llevar a cabo un final violento Otros en cambio piensan que la búsqueda de técnicas de lucha secretas es una forma de enriquecimiento espiritual He viajado a las sagradas montañas de China al Himalaya a Indonesia por toda Europa y América en busca de las artes marciales que encarnaran la sabiduría y la esencia del misticismo En 1997 Alex Kozma encontró al fin al maestro que buscaba En Taipei, Taiwán descubrió al señor Chen Zhongshan Lo primero que me enseñó el señor Chen fue que la mente y el corazón son las bases en las que se asienta la práctica de las artes marciales no en cómo golpear y dar patadas sino en cómo ser una mejor persona El arte marcial que practica Kozma con el señor Chen es la técnica interna llamada Tai Chi Chuan El Tai Chi es la quinta esencia de las artes marciales internas es un flujo continuo es muy suave delicado en apariencia pero interiormente hay que ser muy fuerte si tiene que luchar y es bueno en Tai Chi usted se sentirá lo suficientemente relajado porque sabe que no pasa nada y cuando lo necesite actuará con rapidez así y otra vez hay muchas leyendas que tratan sobre los orígenes del Tai Chi Chuan una de ellas cuenta que fue inventado a finales del siglo XIV o comienzos del XV por Chen Sanfeng un asombroso taoísta interesado en las artes marciales un día observó la pelea entre una serpiente y una grulla en la que ganó la serpiente utilizando movimientos relajados y evasivos y contragolpes rápidos Chen Sanfeng decidió crear una forma de lucha que enfatizara esa clase de movimientos que no se basaban en la fuerza física sino en una fuerza interior llamada Chi el Chi o energía interior puede significar prácticamente cualquier cosa no se puede describir lo que es y mucho menos dar una definición concreta se encuentra en todas las culturas la esquimal los indios norteamericanos lo definieron como algo que se mueve es el principio animado que hay en el ser humano es tan difícil es algo parecido al Tao si hablas de él no es eso y si intentas describirlo tampoco lo es tienes que acercarte a él sin que se dé cuenta es un poder muy sutil que uno siente cuando logra relajarse concentra su mente y permite que el Chi o energía fluya Chi es el elemento fundamental del mundo material en particular para el ser humano su vida está compuesta de Chi el Chi es una combinación de cosas son los genes que heredas de tus padres algo con lo que naces es lo que comes durante tu vida y es absorbido en la energía natural del universo ese conjunto fluye a través de tus órganos vitales que funcionando en armonía producirán un Chi auténtico lo más extraño sobre mi maestro es que parece muy delicado y frágil tan solo un hombre de mediana edad con muñecas así de pequeñas y una sonrisa permanente eso engaña mucho porque cuando me golpea es muy doloroso me ha hecho mucho daño un par de veces demasiado si no me hubiera curado ese mismo día un par de días más tarde creo que me hubiera costado mucho recuperarme tiene el señor Chan la habilidad de valerse de esa fuerza misteriosa el Chi y utilizar su poder para hacer daño y curar y si dicho poder existe ¿por qué no ha podido la ciencia evidenciar sus poderes milagrosos? luego oyes a la gente decir que su técnica de Chi es capaz de detener las balas es mentira está equivocada también hay gente que dice que el Chi no existe quizá no pero ocurren cosas muy extrañas y no existe juro que lo he sentido en mis propias carnes mucha gente lo considera como algo esotérico y místico puede ser presentado de esa forma a la gente se vuelve loca es como perseguir una quimera la gente pasa el tiempo persiguiendo esa idea nebulosa que no es capaz de alcanzar las artes marciales antiguas se basaban en conceptos como el Chi que durante siglos en el mundo occidental fueron considerados esotéricos o peor aún meras supersticiones pero de un tiempo a esta parte los historiadores de las artes marciales de occidente han intentado arrojar un poco de luz sobre estas fuerzas misteriosas uno de estos pioneros es Robert W. Smith a finales de 1950 y principios de 1960 mientras trabajaba para la CIA Smith tuvo la oportunidad de filmar a varios famosos maestros del boxeo chino uno de ellos fue Won Shuyin un enorme individuo de unos 130 kilos que dejaba que todo el mundo le golpease en el estómago o le diese una patada donde quisiera cuando le preguntabas cómo era capaz de soportarlo y seguir sonriendo simplemente decía Chi sin embargo el maestro más asombroso que conocí fue el profesor Chen Manchin gracias al tiempo que pasó enseñando esa técnica en Nueva York tuvo un gran número de adectos en todo el mundo tuve la suerte de tratar mucho con él y de observar